¿Qué es una plataforma LMS? Imagina que la educación virtual funciona como ir de compras al centro comercial. Lo que buscas es ropa, y por eso entrarás a la tienda que le ofrece, ¿cierto? Bien, pues imagina que la ropa es tu curso virtual, y la tienda tu plataforma educativa, donde los estudiantes entrarán a probarse la ropa. Es así de simple. El estudiante entra al LMS, ve la oferta de cursos, se capacita y tú podrás hacer seguimiento y obtener reportes de esto.